Hola, soy Felipe y en este video vamos a conocer qué es la administración documental o gestión documental y la finalidad de esta. Este video es tipo podcast, sin más que decir, iniciemos ya con el contenido del video. Podemos entender por administración documental el proceso de la elaboración de documentos debidamente planeados y organizados a partir de una normatividad determinada, como respuesta a una solicitud o trámite de las comunicaciones internas y externas de una empresa, las cuales soportan el proceso administrativo y apoyan la exactitud de la toma de decisiones. Si quieres saber más sobre el proceso administrativo, te dejaré una tarjeta en alguna parte de la pantalla. Continuemos con la finalidad de la administración documental o gestión documental. Su finalidad es regular la gestión de archivos, ya que a través de la administración se recopilan datos, los cuales se convierten en información que se evidencia en su cuerpo o contenido. A su vez, ofrece todo lo necesario para poder responder a un requerimiento, brindar una comunicación asertiva o solicitar una respuesta y realizar una acción como persona natural o como empresa. Posteriormente se ejecuta el envío o despacho del documento creado con sus respectivos soportes, de manera que garantice su llegada al destino final. Solo cuando es firmado, empacado, entregado y registrado debidamente en la unidad de correspondencia, se puede decir que se cumplió el fin que tenía implícito el documento y que la administración documental logró su objetivo en la archivística. Y bueno, así concluye este video. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Revisa la descripción del video para que puedas seguirme en mis demás redes sociales. Si el video te gustó, me ayudas mucho dando like, compartiendo y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.